...de los primeros José Torres es evocado, todo un imaginario en relación a la producción mediática local. Más allá de su reconocida voz y de su innata elegancia, evocar su nombre es evocar un robusto ejemplo de las cualidades que enalpecen el ejercicio honesto del periodismo profesional. Hoy la voy a nuestra Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es reconocer a uno de los más valiosos ejemplos del ejercicio del buen periodismo en el país, habiendo tenido como antesala a ese reconocimiento el retiro profesional del veterano periodista el pasado 5 de agosto del corriente año. Es un privilegio para la Cámara de Representantes dedicar espacios en nuestra discusión de tantos asuntos importantes para el país, para recordar del país los grandes hombres y mujeres que tenemos. Puerto Rico es un país bendecido, de hombres y mujeres que día a día con su enseñanza, con su trabajo, con su labor, sea en el periodismo, sea en el deporte, sea en la obra social, sea en el salón de clases, hombres y mujeres que han llenado orgullo a nuestro país durante toda su vida. Y si somos la casa grande de nuestra gente, si somos un país bendecido, es importante que sea aquí, en la Cámara de Representantes, el máximo representante, haga abundancia del pueblo puertorriqueño en el sistema democrático de gobierno, que se detenga de vez en cuando a recordar los grandes hombres y mujeres que han hecho patria y que no han prohibido ser un país como el que nosotros tenemos. Desde que yo tengo uso de razón y prendo las noticias en el canal 4, me acostumbré a escuchar la voz de ese gran caballero, una voz muy particular, una voz de seriedad, una voz que sabía decir la noticia por lo más fuerte que fuera, de una manera muy sensible, pero que el puertorriqueño entendiera la valía y la importancia de esa noticia. Al día de hoy, perdón mi gran amigo Lenín, yo le hago un concurso. Aprender el que harán cuatro a las cinco de la tarde y no ver la figura de los Guillermo José Torres, pero sí ver obviamente esos hombres y mujeres que han seguido la escuela de los Guillermo José y con esa misma callardía y seriedad, imparte la noticia en Puerto Rico. Un gran maestro, un hombre que cuando nos sentábamos en el set, tampoco hubo su reparos. Cuando decidieron que yo fuera el acta mujer de ese noticiario, no hubo un reparo de su parte, al contrario. Me agarró de la mano y me dijo, vamos para adelante. Exponsábamos muchísimo en el set, cada vez que venían los comerciales. Era un hombre que como usted lo vio, siempre en cámara, así mismo era detrás de la cámara. Un libre, no alzaba la voz. Si tenías que decir algo, iba donde usted personalmente lo hacía. Yo creo que el hombre está diciendo, bueno, creo yo en el canal y trabajando al lado de él, si lo he visto, no lo hago dos veces. Ha sido mucho. Hay pocas palabras que lo definen. Yo creo que la integridad sería la primera. La seriedad, pero más que cualquier otra, la humildad. Eso yo creo que es bien importante y algo que lo distingue, como ya su compañera Bunda Leida ha mencionado, como mi compañera Selimar también, lo sabe. Yo creo que esa humildad, lo que lo hace, el gran ser humano que es, y ha sido, y es lo que le ha dado él el cariño, le ha hecho ganarse a él el cariño del pueblo de Puerto Rico. Son 43 años de carrera. Yo creo que eso es una gente increíble, reconocida para mi orgullo y para mi orgullo de toda la familia por el libro de Guinness. Y creo que mi viejo no se ve bien. Y eso todavía tiene mucho que darle al color de Puerto Rico. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes. A todos los representantes de todos los partidos. Rojo, azul, verde. De todos. Yo tengo un agradecimiento muy especial al hombre de todos los niños, mi esposa, los hijos y mi hija. Han sido muchos años, o fueron muchos años, porque estuve de parte de la cámara, mi televisor, pero acompañamos a todos aquí, allí, a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.